Me cuentan mis amigos Lo mucho que me extrañas Que tú de día y de noche Desesperadamente Me nombras y me llamas Me dicen que tu vida Se ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente Que sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar Todos de ti se alejarán Como de ti yo me alejé Todos te van a abandonar Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé Me dicen que tu vida Se ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente Que sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar Todos de ti se alejarán Como de ti yo me alejé Todos te van a abandonar Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé Todos te van a abandonar Solo fue el año Desde el siglo II Todos te van a abandonar Todos de ti se olvidarán Que Luciana